¿Qué ha parecido el equipamiento y la practicidad que se le ha dado al hospital en sí? Me ha parecido muy interesante, especialmente no solo el equipamiento y la practicidad que se le ha dado al hospital en sí, sino también la modalidad de operación y que el paciente inmediatamente se retira. Y la explicación tanto del director del hospital como del ministro de salud fueron acertadas, se evacuaron todas las dudas. Creo que había muchas cosas que no sabíamos y eso nos da la posibilidad ahora de difundirla. Me parece que la comunidad tiene que conocer que tiene servicios de este tipo a su disposición. Me pareció muy interesante poder hacer una visita antes que sea inaugurado para recorrer todas las instalaciones. Realmente creo que todo tucumano debería conocerlo y va a pasar tal vez mucho tiempo hasta que lo conozcan. Entonces creo que es importantísimo que los medios den a conocer la característica del hospital. Y bueno, nos llevamos unas gacetillas también con toda la información, lo cual me parece muy importante poder difundirlo a través de todos los periodistas y a través de todos los comunicadores de los medios de comunicación. Bueno, me pareció interesante conocerlo antes que comience a funcionar. Y han presentado toda la nueva tecnología que es importante para que siga avanzando la salud pública en Tucumán. Creo que esto es una buena información, una buena noticia para los más pobres, los que tienen que recurrir a otros lugares y que van a tener posibilidades, porque lo explicaba el ministro, por ahí una operación que cuesta mucha plata, que a veces casi les es imposible poder sostenerlo en la actividad privada, que lo pueden hacer en un hospital público. Por eso creo que es una buena noticia presentar este tipo de avances. Y creo que en esa función los medios van a acercar a la población y darle más esperanza de que la cosa esté avanzando. Hoy el desafío de los funcionarios es doble. Antes era hacer las cosas bien y hacer las cosas para las cuales se habían comprometido. Hoy es hacerla bien y además comunicarla correctamente. En el sector público de la salud hay buenas noticias, con una frecuencia que por ahí uno la ignora por no comunicarlo. Creo que el sector público hoy está a la vanguardia de la salud en la provincia, por lo que es la tecnología, por lo que son los espacios que tiene la gente para venir a cuidar su salud o a mejorar su salud. Y los profesionales son los mismos que están en el sector privado. Hoy el sector público, estoy viendo que puede hacer una gran inversión, como la que ha hecho acá, y puede acceder a una tecnología que el sector privado tiene algún problema por cuestiones financieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!